hola muy bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina de fresa con pitaya o dragon fruit súper rápida y un postre que a los niños les va a encantar estos son los ingredientes que vamos a utilizar vamos a estar necesitando una pitaya o fruta del dragón vamos a estar utilizando un sobre de gelatina de 11,5 gramos vamos a estar utilizando una cucharada de azúcar opcional también la puedes preparar si quieres sin azúcar y vamos a estar utilizando 570 mililitros de agua lo primero que vamos a hacer es pelar y cortar la pitaya en cuadraditos chiquitos pero vamos a comenzar quitando los bordes y ahora la vamos a cortar a la mitad mirad qué bonita y ahora así que la tenemos a la mitad podemos retirar la cáscara fácilmente con la mano o también puedes cortarla así en cuatro trozos y va sacando la pulpa y ahora vamos a ir cortándola en cuadraditos chiquitos y Gracias por ver el video. Ahora que ya lo tenemos todo troceado, lo reservamos. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a verter 285 mililitros de agua, la mitad de agua que te he indicado en los ingredientes. Y la cucharadita de azúcar. Y vamos a esperar a que hierva. Ahora que ya el agua está hirviendo, echamos el sobre de gelatina, lo removemos bien hasta que esté disuelto y apagamos el fuego. Ahora que ya hemos disuelto bien toda la gelatina, le vamos a añadir los 285 mililitros de agua restante. Que esté bien fría. Y mezclamos bien. A continuación vamos a colocar el molde donde vamos a verter la gelatina. Ahora puedes estar utilizando un recipiente de cristal. Si no tienes recipiente de cristal, debes estar utilizando uno que sea óptimo o resistente al calor. Ahora lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar la mitad de los trocitos de pitaya en el molde. Y vamos a verter la mitad de la gelatina. Echamos la otra mitad de pitaya. Y vertemos el resto de la gelatina. Vamos vertiéndolo lentamente para que no se nos desplace la fruta toda para un lado. Y ahora vamos a refrigerar hasta que esté totalmente cuajada. Y después de 4 horas en el refrigerador ya la vamos a desmoldar. Para ello vamos a colocar la gelatina dentro de un recipiente con agua bien caliente. Y la vamos a dejar reposar durante unos segundos. Ahora vamos a coger el recipiente donde la vamos a presentar y la vamos a desmoldar. Para ello vamos a colocar el recipiente. Y le vamos a dar la vuelta. Ahora tiramos por el molde hacia arriba. Vamos a cortar un trozo para ver cómo nos ha quedado. Y ya la tenemos lista. Vamos a probar un trocito a ver cómo nos ha quedado. Tiene una textura súper suave. Además la fruta fresca en la gelatina, en este caso la pitaya, le aporta mucha frescura. Así que animaros a prepararla, ya que esta fruta tiene muchos beneficios y es súper saludable para los niños. Y bueno, y sin más, si te ha gustado este video, dame un like, comparte en tus redes sociales, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subimos una nueva receta. Muchas gracias por compartir y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.